Necesito que me ayuden porque tengo un fetiche y una vaina con las casadas. Eso a veces no es ni siquiera que yo lo busque o que yo estoy buscando ahí como que caiga, pero caen. Gracias amigos del club. Abrazo papá, fetiche con las casadas. Ellas caen porque caen, así sea un amante malo. Ellas caen porque caen, así sea un amante malo. ¿Por qué son como los micos? Se cansan del mismo palo. ¿Por qué son como los micos? Se cansan del mismo palo. Esto le digo al oyente, tal vez eso no lo quieres. Esto le digo al oyente, tal vez eso no lo quieres. Diga cuál es su whatsapp, eres tú Teo Gutiérrez. Diga cuál es su whatsapp, eres tú Teo Gutiérrez. Acaba de llegar mensaje, dice me reservo mi nombre porque me embalo. Así dice, mi mamá me pidió el favor que el fin de semana pasado cuidara a mi hermano y resultamos en el hospital porque el niño se me cayó y se abrió la cabeza. Yo no le he confesado que fue por mi culpa. Yo no digo nada de eso, ni arriba ni abajo. Yo no digo nada de eso, ni arriba ni abajo. Lo digo básicamente, pues me encanta mi trabajo. Lo digo básicamente, pues me encanta mi trabajo. Si usted le abrió la cabeza, como abriendo un panceroti. Si usted le abrió la cabeza, como abriendo un panceroti. Tiene riesgo de que quede bruto como Giovannotti. Tiene riesgo de que quede bruto como Giovannotti.